Continuamos con Digimon World 3 y quiero decirles que porque estoy de nuevo en este sector simple vamos a conseguir a Gummon y porque no tengo a Patamon porque la verdad me parece inutil, prefiero centrarme de momento en Gilmon y en Kuamon y vamos a conseguir a Gummon ademas. Ademas no tiene sentido que entrene mucho a Patamon porque en vida no supera ni a Ilmon, en serio, muy bien, a estos putos solo te dicen estoy buscando a tal Digimon cuando tienen cierto nivel, a veces necesitan tener 2 Digimons con ciertos niveles, por ejemplo Bimon creo que se necesita nivel 30 con 1 y que el otro, este un nivel, creo que el nivel 40 o un nivel mas alto de 30 obvio bueno acá nos dice si consigo el ADN, no se porque pone esta D pero es ADN de Gummon y bueno nos pide que lo vayamos a buscar y de recompensa vamos a tener a Gummon de compañero y esto me parece que es como una especie de plagio a Pokémon Amarillo porque nosotros tenemos a Pikachu en Pokémon Amarillo y a lo largo del juego podemos conseguir a los 3 iniciales esto es algo parecido, ya que nosotros por ejemplo en mi caso me elegí el paquete donde estan Kummon, Gilmon y Patamon y por eso no puedo usar a los otros Digimons y esto es una forma de conseguirlos ademas de Vimon que es un Digimon especial porque no esta en ningun paquete ademas de Vimon viene de Perlas muy bien de momento vamos a centrarnos en MetalGrimon que es muy facil despues no se pero creo que tambien podemos ir a buscar a Tagomon que de hecho quiero decirles que mi Kummon puedo cambiar una evolucion para que para tener a Tagomon ahi esta MetalGrimon su diseño mola que flipas es que si miren no mola que flipas ehh me darías tu ADN ehh me darías tu ADN aunque ahora si a la hora de de verlo el sprite en batalla no mola es que parece un Greymon super flaco una cosa rara no es como el Gilmon como el Gilmon mierda como el Agumon de la serie uff que tambien la tonteria teniendo a un Kumamon asi con ese nivel es que lo mato facil bueno este es el especial la Giga Destructora ah si por cierto habia terminado tambien de perfeccionar a Kyubimon y al final resulta que si podemos tener técnicas de todas las evoluciones me habia equivocado bueno este es facil obvio es un mierdas nos da la misma experiencia que nos daria un ehh un Divermon Cane cumple la promesa es una lastima que no la vamos a volver a ver pero su diseño mola que flipas pero si para mi es tonteria para centrarse en en seguir entrenando a Patamon prefiero conseguir otro Dishimon vamos a ver si tambien puedo conseguir a Taomon si no si no ya iriamos al eh al sector oeste que ya lo tenemos marcado en el mapa por cierto miren aca esta podemos ir o por el sector sur o por el sector este bueno en realidad central yo voy a ir por el central porque por aca se puede conseguir no por aca es donde se consigue a Taomon donde podemos pegar con Taomon perdon pero nada voy a ir por aca a veces me rayo pero vamos que flipas que yo sepa Bimon es el unico al cual tenemos que tener dos Dishimon mínimo muy bien disculpen la la tardanza ay que pollo ay que pollo no jodas puta gata de los cojones si mierda ah que puto que puto no voy a hacer pausa porque esta aca no mas el lugar pero ahora despues para volver al central park si voy a hacer pausa aceleracion de los cojones aca esta aca esta agumon aca esta agumon tiene bastante vida eh muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora muy bien ahora voy a hacer una pequeña pausa y voy a ir hasta central park por cierto por cierto por cierto quiero decirles una cosa este puto que recien para poder pelear con el se necesita mas o menos nivel cuarenta que y 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 Que vaya como una especie de repartir experiencia Vale, vamos al sector oeste Que si se acuerdan en partes anteriores Conseguimos a Submarimon Bueno, conseguimos el DJX de La Sinceridad Para invocarlo Que de hecho Submarimon y Digmon son los únicos Digimons Tipo de Armo Digi Evolución que aparecen en el juego Vale, ahí está, Greymon Descuiden, este viaje solo lo muestro en esta ocasión En las otras ocasiones lo que voy a hacer es cortar este viaje La canción mola que flipas Voy a cortar el viaje porque son cosas innecesarias Además hay que andar haciendo un pateo Uff No, mierda No sabéis la jodienda increíble que tuve que hacer Porque resulta que el emulador en el que estaba jugando ¿Se acuerdan que aparecía un bug en el que el número 2 tenía como un cuadro negro? Bueno Lo que pasó es que ahora después la pantalla Mientras estaba navegando acá bajo el mar Empezó a aparecer cuadros así A ver si les muestro Unos cuadros azules Y entonces No me quedo de otra que cambiar de emulador Ponerme el EPSXE Que uso para grabar Parasite DB Ponerme a jugar toda la parte Llegar al sector oeste Es más Tengo zonas marcadas en el mapa Que no son importantes No son importantes en la historia Así que descuiden No me hice ningún spoiler Yo iba a venir por acá Pero Por problemas y todo Terminé viniendo por acá Y nada Eso les quería explicar A partir de ahora Todos los viajes en Submarimón Los voy a cortar No agarré ningún cofre Tampoco Para que los querían Ay te adelantaste en la historia Agarraste los cofres Pues déjenme decirles que no No agarré ningún cofre Se les fue una jodienda Increíble Acá no está Taomón Pero Taomón Voy a conseguir a Renamón En el capítulo siguiente Ah ahí está Miren Vamos a pelear Puede que la consigamos En este capítulo A Renamón Yo Ahora lo voy a hacer Después de que la derrota Hago una pausa Voy a volver al Continente Ay perdón Al sector central Y voy a conseguir a Renamón Y nada Ahí vamos a dejar el video Ya en el siguiente Voy a volver a estar En este sector Así es En estas guías Siempre tengo que tener Todo preparado No te resistas Ahí está En serio Jodienda Increíble Short Charge Ahí empieza a cambiar Y no es que aprende Las mismas técnicas Que Y Sarmon Muy bien Pausa Uff Listo Toma puto Uff Que jodienda Increíble Mierda Bueno Así que ya tenemos A Renamón En el PC Por decirlo De alguna forma Así que Vamos a dejar Esta parte aquí Y cuando Vuelva a grabar Voy a estar En el sector Oeste Así que hasta otra